Música Isaac Uyate es el director de la Casa de la Estación, que es un proyecto de acogida, ayuda y apoyo a los niños de la calle. Es un proyecto muy interesante, que habla también de la explotación de seres humanos, en este caso de niños, aquí al lado, en Senegal. Me llamo Isaac Uyate, soy el presidente fundador de la Casa de la Estación. La Casa de la Estación es una asociación creada en 2008 en San Luis. Es una asociación que se preocupa por el bienestar de los niños talibés y, en general, por el bienestar de todos los niños. Desde 2008, me llamo para encontrar un lugar para esos niños talibés en la sociedad. Entonces, para un poco explicar, vamos a pasar al contexto, es decir, de lo que realmente empezó a decir qué es el talibés. Bueno, el talibés, lo que podemos llamar el talibés, es solo un niño que quita una casa para ir a un dara y aprender. Un talibés en Senegal es un niño que se va de su pueblo para ir a una escuela coránica a aprender el Corán. El talibés es enviado desde el pueblo a la ciudad para aprender el Corán. Pero, más o menos, hay los maestros coránicos, lo que se llama los marabos, son los maestros coránicos que explotan a los niños talibés. A menudo, lo que ocurre es que los maestros coránicos a los que llamamos marabos, en lugar de enseñar el Corán, explotan a los niños talibés. Entonces, los maestros coránicos, ¿se les ha dado el papel de dar una enseñanza coránica a los niños? De aprender la vida moral. De aprender la moral. De aprender la vida civica. De enseñarle la vida civica. De enseñarle la vida sanitaria. Y también la higiene, las normas de higiene y sanidad. Pero lo que nosotros pensamos, sentimos es que esos marabos están haciendo todo lo contrario de lo que se les ha encargado. El porqué que ellos lo hacen es solo por la parte del gan. ¿Perdón? ¿Por qué explotan los marabos a sus niños? Es precisamente para obtener dinero a cambio. ¿Por qué? Porque, lo más que le pedimos a los niños, dicen que, bueno, hacer la mendicidad es solo tener de lo que aportar a los marabos. A menudo le preguntamos a los niños talibés que por qué practican la mendicidad y nos dicen que es para llevar el dinero a su marabos. Y es lo que llamamos el versement. Eso que llamamos el versement. Entonces, los niños de 5 a 7 años deben amener algo como 250 francos. Los niños entre 5 y 7 años deben dar cada día al marabos unos 250 francos. ¿Cuántos son 250? 30 céntimos. 30 céntimos. 30 céntimos. Los niños de 9 a 12 años deben amener 350 francos. De 9 a 12 años, entre 300 y 500 francos, un poco menos de 1 euro. Y de 12 a 15 años, pues incluso hasta 1 euro tienen que dar al marabos. Los que llamamos grandes, incluso entre 500 y 1.000 francos deben llevar cada día al marabos. Si ellos no llevan el dinero cada día van a tener un problema muy serio con el marabos. Vemos a esos niños pasar todo el día en la calle mendicando. Y después de eso, el marabos dice que él les aprende el Corán, pero no sabemos a qué hora. Y el marabos insiste en decirnos que él está enseñando el Corán a los niños. Y nosotros nos preguntamos que cuando les enseña el Corán, en qué hora, en qué momento del día. Entonces, por eso que la Maison de la Gare es creada para realmente aportar su emprunte en lo que hace este marabos. Puedes pasar. La Dara es la escuela coránica donde el niño tiene que quedarse para aprender el Corán. Ok, pas. Ok, pas. Donc, voilà. Ça, c'est l'historique de comment on devrait vraiment prendre un Dara. C'est-à-dire que les Dara étaient uniquement situés dans le milieu rural. Las Dara estaban situadas, antes estaban solamente en el campo. En ese momento, los niños, los estudiantes, los talibés, trabajaban en el campo del marabú. Y a cambio, él les enseñaba el Corán. Ok. Il faut continuar. La mendicidad. Ocupé, alors, una parte mínima del tiempo de los talibés. En ese tiempo antiguo, cuando las Dara estaban en los campos, en el medio rural, la mendicidad, pues, ocupaba una pequeña parte del tiempo de los niños. Son rôle était, alors, de leur apprendre la paciencia, l'humilité, le partage, car ils devaient mettre en commun tout ce qu'ils recuperaient. Realmente, los niños pasaban el tiempo, pues, eso, aprendiendo la paciencia, la humildad, el compartir, todo lo que debían poner en commun. Donc, finalement, évoluía dans le village, où, a sa proximité, il restait dans un environnement familier et peu dangereux. Si tu suces ça. Claro, lo que está planteando es que, en ese momento, las Dara estaban en los pueblos, y los niños permanecían en los pueblos. Y, entonces, lo que pasaba es que se quedaban en su entorno familiar, y no era peligroso para los niños. Y, entonces, bueno, era un periodo de transición hacia la edad adulta, y el hecho de pasar por una Dara, pues, les ayudaba a ser un hombre íntegro. Esto es lo que consideramos, lo que él llama una Dara moderna, una pequeña Dara en la que no hay muchos niños y un miembro, normalmente es un miembro de la misma familia, el que enseña el Corán en un entorno, pues, controlado. Y es el marabú, y la familia del marabú, los que hacen la comida para esos niños, que les dan a comer, y todo eso. Y que todos los niños se asoient para comer, ensemble, bien, propio. Aquí están los niños, los niños comiendo, el chevuyen. Entonces, lo que nos sentimos, son esos niños que están en la calle, y que mandan de día y de noche. Pero hoy nos encontramos, y lo que nos preocupa es que, lo que acaba de explicar es las Dara en el campo, pero lo que nos preocupa es que, en las ciudades se están encontrando un montón de niños mendigando las calles. Ok. Entonces, ¿cómo se pasa? Los niños son enviados a las Dara por sus padres para recibir una educación religiosa. Los niños son enviados a las Dara por sus padres para recibir una educación religiosa. Hay que decir que al principio, es decir, en el siglo XIX, que las Dara son creadas por los jefes religiosos locales para conservar sus costumbres a través de una educación alternativa a aquella que era exigida por los colonos, por los franceses. Ahora, en contraparte, el talibé debe quitarse de los trabajos domésticos y, generalmente, contraint a mandarlo en las calles, para subvenir a sus necesidades y de su maestro y de su familia. Como pago, en actualidad, los niños talibés deben hacer trabajo doméstico y, normalmente, está prohibido que mendigaran en las calles para obtener sus necesidades y las necesidades de su maestro y de su familia. Entonces, de este punto de vista, es claro que la explotación actual de los niños en las escuelas coránicas no tiene el sentido original, que contradice la lógica dejada o puesta en marcha por los antiguos jefes religiosos. Una ciudad de San Luis, que es una de las más grandes ciudades del Senegal, en el norte del país. En el norte del país, según la organización de la Nación de San Luis, compta en 2011, cerca de 277.000 habitantes. En el norte del país, hay 15.000 niños talibés en San Luis, que tienen 277.000 habitantes y 326 escuelas coránicas. De esos 15.000 niños talibés, ellos hicieron un censo en 2016. Y descubrieron que de esos 15.000 niños talibés, casi 10.000 vivían, estaban obligados a pedir dinero, a mendigar. Entonces, la explotación, es lo que la explotación ha hecho de esos niños, es donde vivían ahora. Una imagen de la explotación, ahí es donde viven los niños. Así que todo esto, son de los abiertos, como se puede decir. En San Luis, son de los baracos creados por los maestros coránicos para hacer vivir los niños. Bueno, son de las más grandes ciudades que les prestamos para que ellos tengan ese tipo de baracos. Bueno, estas son, están mostrando las condiciones de vida de los niños talibés. Ahí es donde duermen, en San Luis, son casetas de madera, casas abandonadas, refugios improvisados, en donde ahí les meten los colchones, cuando los hay. Entonces, lo que ellos hacen es que ellos dormen en el sol, es decir, por tierra, con unas nattes. Y en la冬ación, el agua aumenta. Entonces, ellos no pueden dormir cuando llueve, todos están debajo en el bar. Cuando llueve, muchos pasan la noche de pie, no pueden dormir porque se inundan las escuelas. Entonces, con respecto a eso, también hay inseguridad en este medio de vida, como se diría. Por ejemplo, este medio, donde ellos pasan, como un deporte, pero no es un deporte, es una casa abandonada, como se diría. Esto no es un vertedero, es una casa abandonada. Bueno, todo esto, lo que se ve, son vestidos que los niños se cambian. Es decir, aquí es como una armoire para los niños talibés. Eso es la ropa de los niños talibés, no es basura. Es ahí donde buscan la ropa para vestirse. Ellos vienen para cambiar de sus vestidos, y luego prende otros, y luego la laisser otros. Para decir que, bueno, todo esto, lo que hacemos lo más que siempre, es que nosotros ponemos todo esto para la brujer. Eso es como, para ellos, como un armario. Ellos dejan la ropa ahí, cuando cogen otra ropa, la dejan. Es el lugar donde depositan la ropa cuando se cambian. Y la casa de la estación, lo que hace es que coge toda esa ropa y la quema. Esto es una casa abandonada que no tiene paredes ni techo, entonces lo que hacen es que construyen una especie de abrigo con sacos de arroz para pasar la noche, para dormir. Entonces, esto es lo que el exodo rural ha llevado, como diría, el exodo rural que ha conocido el Senegal ha creado una prolifera de escuelas coránicas de todo tipo en los grandes centros urbanos del país. Entonces, como dicen que las grandes ciudades son más ricas, todos los pueblos han quitado para venir habitar en las grandes ciudades y crear sus propias daras. Sí, hay la sensación, el sentimiento de que las grandes ciudades son más ricas y más grandes que los pueblos, entonces, bueno, atraen la atención de los maestros coránicos y allí se crean las daras. Y entonces, todos estos daras han comenzado a realmente hacer trabajo a los niños en las ruedas para dar des versements. Y estos versements han dado mucho, mucho, mucho dinero a los marabos veros. Y esos marabos explotadores, digamos, que han puesto en marcha este sistema de versements, de obligar a los niños a darles dinero cada día, y es lo que les mantiene, ¿no?, a esos marabos. Entonces, por el momento, el Estado es siempre en train de buscar medidas, pero no llega a trabajar. Bien que haya la ley, que es aquí, bien que haya los artículos, pero el Estado es siempre en train de hacer fanatismo con sus maestros coránicos. El Estado ha tratado de poner en marcha medidas, incluso hay una ley en contra de la mendicidad infantil del año 2005, pero no ha conseguido arreglar, solucionar este problema. Ok, hay que pasar. Entonces, esto es todavía un niño que erra, y es siempre ese tipo de problema que eso amece, son de los niños de 7, 8, 10 años que erra en las ruedas y que no saben cómo hacer, cómo vivir su vida, porque son de una afectación familiar. De niños que, de repente, se ven alejados de su familia, entre 7 y 10 años de edad, y no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer, porque han perdido ese contacto con su familia. Hay que pasar. Y que pasar. Todo esto es de los niños que no tienen valor, que no tienen valor, que no tienen valor y que no tienen valor, que no tienen valor, que no tienen valor. Las calles de San Luis, que son vistos prácticamente como si fueran objetos, que nadie se preocupa por ellos, incluso si están heridos. Entonces, los niños se enviaron a la ruedas más de 10 horas por día, como dije, con una obligación de aportar algo. Como había dicho antes, los niños son enviados a las calles durante más de 10 horas cada día, con la obligación de traer una cantidad de dinero, una suma de dinero, o también algo de comida, azúcar, arroz, etc. Exactamente. Ellos deben aportar una cantidad de arroz y azúcar cada día al marabú, 150 gramos, 150 francos de azúcar. Es por eso que lo vemos a cada instante en las calles, en las calles, en las calles, en las calles, etc. Muchos niños que no soportan esas condiciones de vida acaban por fugarse de las escuelas coránicas y la casa de la estación lo que hace son las rondas de noche, las rondas nocturnas, para tratar de localizar a los niños que se han fugado y duermen en la calle y llevárselos a la casa de la estación. Voilà, hay que pasar. Entonces, esto es el versement que se trata de hacer como el riz. Este riz, ellos hacen las torres de la casa y cada torre de la casa nos da el riz, hasta que ellos se sienten a la casa de la marabú. Este es el versement, lo que los niños van con las latas pidiendo y ahí recogen el arroz y luego se lo llevan al marabú. Entonces, cada niño que se ve ha un poco parecido. Entonces, esto se explicó, lo que ya explicó. Paso. Esto, por ejemplo, es la noche, hacemos las rondas de noche. Imaginemos que esto es un dara. Es un dara, y se hace calor y, bizarremente, el marabú dorme dentro de su familia, pero los niños de un dara están ahí, al exterior. Los niños, esto es lo que nos encontramos cuando hacemos las rondas nocturnas. Muchas veces vemos a niños que duermen en la calle sin ningún tipo de protección a la intemperie, mientras que su maestro coránico, su marabú, duerme en una casa calentito. Imaginemos que, bueno, pueden pasar de fos, porque, bueno, no tenemos un local de asilo para los fos. Pueden pasar de fos aquí para violar a los niños. Pueden pasar de una voiture, porque esa es la ruta nacional. Pueden pasar de una voiture, si la persona que conduce es sous, puede subir. Entonces, hay tantos peligrosos para correr con respecto a eso. Y hay, existen muchos peligros para un niño que duerme en la calle. Por ejemplo, las personas con problemas mentales en Senegal, no hay suficientes asilos para acogerlos. Puede pasar un loco, violar, hacer daño a un niño, raptarlo, llevárselo. Y que esto es la carretera nacional, que por aquí puede pasar una persona conduciendo por la noche, que a lo mejor ha bebido, que está borracha, y atropellar a esos niños que están ahí durmiendo. Y esto es en una dara, a las tres de la madrugada, en una escuela. Y vemos que los niños no tienen mucha espacio en la dara, porque no podemos tener dos habitantes para tener 75 hijos en la dara y hacerlos dormir todos en una casa. Los niños duermen todos, 75 niños en esta dara, que duermen todos en la misma habitación, que no hay suficiente espacio para ellos. Hay que pasar. Esto es lo que nosotras combatimos en la casa de la estación, vamos a las daras y tratamos de erradicar este tipo de infravivienda. Esto es lo que nosotras combatimos en la casa de la estación, vamos a las daras y tratamos de erradicar este tipo de infravivienda. Incluso en ese tipo de habitaciones, de habitaciones, duermen los niños y cuando llueve, cuando hace viento, eso se viene abajo, se inunda, se lo lleva el viento. Y a cada vez que nos discutimos con estos maestros coranicos, ellos nos dicen que es el Estado que debería hacer, que debería nos ayudar, porque él ha ayudado las escuelas formales. Entonces, es el Estado de nos ayudar. Nosotros, no podemos que hacer eso. Y ahí, también hay un problema. Bueno, cuando discutimos con los maestros coranicos, lo que plantean es que el Estado les ayude a construir buenas escuelas y todo eso. Entonces, en los daras, los más pequeños, son ellos que van a hacer todo el trabajo, porque los grandes talibas ordenan a los pequeños de ir a buscar el agua, de ir a buscar todo lo que es lourde, todo lo que es trabajo, son los pequeños que lo hacen. Normalmente, las escuelas coranicas son las más pequeñas que hacen los trabajos maduros, van a buscar el agua, etc., porque los talibas, que son un poco más grandes, les ordenan a los pequeños que hacen esos trabajos. Y eso, es una otra explotación que es feita, como diría que vivimos en la jungle, y lo que es el más fuerte, hacen los que son los más fuertes, así de suite, hasta los más pequeños. Es como la perpetuación de la explotación, es otro tipo de explotación, en el que los más fuertes explotan los más débiles, incluso dentro de las propias daras. Entonces, los más pequeños que deberían ser realmente protegidos, son ellos que tienen los más problemas. Los más pequeños, que son quienes deberían estar más protegidos, son precisamente los que tienen más problemas. Entonces, aquí vemos, aquí, los jóvenes de 7, 8 años que van a buscar de la agua, y son los grandes, siempre, que les ordenan. Aquí, es un daras que nos renovamos, porque había de puces, de punas, de tiques, no importa qué en el daras, entonces, nos venimos para renovar ese daras con los voluntarios. Esta es una escuela coránica que la casa de la estación ha renovado, ha construido un abrigo más sólido para que puedan dormir los niños, con un techo un poco más sólido. Es una daras que estaba infectada de pulgas, y los niños tenían enfermedades de la piel, problemas de la piel, etc. Bueno, que las propias condiciones de vida en las que están esos niños, las condiciones de vida, de higiene y de alimentación, hacen que a menudo caigan víctimas de diferentes enfermedades, como la cólera, la malaria, la sarna, en fin. Entonces, nos hemos sido vacunados desde nuestro basado, pero estos niños nunca han sido vacunados. Y nos hemos intentado hacer una campaña de vacunación, pero nuestro propio gobierno ha dicho que debemos pagar para poder hacer esta campaña de vacunación. Nosotros todos hemos sido vacunados desde que somos niños, desde que éramos niños, pero a estos chicos no los han vacunado. Entonces, la casa de la estación ha intentado llevar a cabo este año una campaña de vacunación, pero desde el propio Estado les han dicho, vale, vacunamos, pero ustedes tienen que pagar esa vacuna. Hay otra forma de explotación, además de la explotación de los marabús y la explotación de los grandes talibés a los pequeños talibés, está la explotación de las familias de San Luis. Hay familias que ya no utilizan chicas domésticas en las casas, porque tienen que pagar entre 45 y 60 euros por esa chica doméstica. Y hoy en día muchas familias utilizan a estos niños talibés como domésticos, como domésticas en su casa para limpiar, etc. Y les pagan 8 euros al mes. Y estos son niños que están yendo a tirar la basura de esas casas al río. Son los niños que netoan las casas. Todo lo que es difícil trabajo en la familia, son los niños que lo hacen, y son los niños los que hacen los trabajos domésticos en la casa, e incluso están muchas más horas de lo que realmente tendría que estar una doméstica, lo que pasa a una chica doméstica. Y los niños ganan mucho dinero con respecto a lo que ganan pidiendo y son fruto de explotación por parte de las propias familias. Aquí vemos un pequeño pozo donde el niño está cogiendo agua para beber, pero tiene que quitar como unos gusanos que hay en el agua para poder beberla. Esa agua absolutamente contaminada. Entonces, todo esto, nos hemos eliminado para poder hacer. Porque necesitamos hacer visitas de Dara, y después de esas visitas, es por eso que nos hemos eliminado el puro para les poner un rubinero. Y este es un ejemplo del trabajo que ellos hacen. Por ejemplo, este pozo, ellos lo han cerrado. Esto es una escuela coránica. Y le han metido un grifo con agua corriente, para que los niños puedan beber agua limpia. Y los niños que pasan una semana que no tienen ningún contacto con el agua, que no se lavan. Muchas veces, ellos hacen las necesidades encima, se orinan, están durmiendo, y luego se rascan, se infectan, se le pasan las manos. Y llega a afectar a todo el cuerpo, incluso la cabeza. Y eso te hace todo el cuerpo, y es increíble. Para soñar, hay que utilizar muchas medicinas, y solo para un joven niño, hay que pasar. Hay que utilizar muchas, muchas medicinas para sanar a estos niños que están tan afectados. Todo esto son enfermedades causadas por la ciudad donde es insalubre o infectado. Enfermedades provocadas por el lugar donde duermen, que es insalubre y está infectado. Exactamente. Paso. Y aquí, es la lluvia que hace este tipo de ascarbio. Porque cuando los niños dormen por la tierra, a causa de la lluvia que infecta el sol, ellos dormen por la tierra en las nattes, y aquí es lo que nos amenan. ¿Dormen en el suelo, sobre alfombras, sucias, cuando llueve, hay larvas que se meten debajo de la piel, que crean todo tipo de problemas, enfermedades? Si el niño no tiene, no tiene, no consigue llevar los 300 francos sefa por día al marabú, muchas veces prefieren no volver a la escuela coránica porque tiene miedo de ser castigado, hay castigos corporales. Este niño de seis años fue golpeado por su... Por no llevar el bersema. Y el otro, también, tiene cinco años. Y eso son las cosas que nosotros estamos intentando realmente combatir desde que... En 2015, solo en 2015, la Casa de la Estación del Proyecto llevó a cinco marabús frente a la justicia para que fueran condenados. Uno de ellos había encadenado a los niños por los tobillos. Y los dos otros, bueno, ese que había encadenado a los niños estuvo seis meses en la cárcel. Y los otros que habían golpeado fuerte a los niños estuvieron tres meses en la cárcel. Entonces, voilà. Ahí, c'était un trabajo que hicimos con Matthew Wells, de Human Rights Watch. Hicieron un trabajo con Matthew Wells, un investigador de Human Rights Watch. Y, hay que pasar. Y, hay que pasar. Esa, cinco minutos. Sí. Aquí vemos un maestro coránico que tiene su mesa, que vendan los frutos y que le manda a los niños, que van venir versar el dinero para continuar a mandarlo en las ruas de San Luis, en continuando su propio negocio a él. Es un maestro coránico, un marabú, que tiene su propio negocio de venta de frutas y que obliga a los niños a ir a mendigar para comer. Y, hay que pasar. Voilà, eso son los pies nus que ellos hacen cada vez. Que muchas veces caminan descalzos los niños, ¿no? Estamos viendo las escuelas, los niños en la calle, para mostrar cómo la vida que llevan, ¿no? Eso, es una noche donde hemos ido hacer una ronda de noche y todos estos niños son de los niños en fugue. Muy contentos de nos ver. Todos esos niños, esto fue un día que hicieron una ronda de noche, todos esos niños son niños de la calle que se habían escapado de la Tara. Y, ellos en fugue todos. Bueno, eso son de los niños que hemos tomado en el centro para les hacer realmente una concentración con respecto a lo que ellos quieren hacer de su vida. Y, a veces, ellos te mostran lo que ellos quieren hacer. La familia. Ellos tienen una perspectiva de la vida y comprenen bien lo que es realmente la familia. Entonces, él ha demostrado que aquí... Papá, mamá... Exactamente, y él. Les proponen a los niños a veces que dibujen qué es lo que quieren en la vida, qué es lo que les gustaría tener, qué es lo que les falta, ¿no? Y, muchas veces, lo que dibujan es eso, tan simple, ¿no? Una familia, un padre, una madre y él, ¿no? Ok, hay que pasar. Voilà, ahí también es una explotación fecha en el mercado. Siempre, si las mujeres achan en el mercado, ellas van a llevar todo el resto a los talibes. Y eso también lo implora, para decir que la sociedad también explota a los niños. También hemos percibido este tipo de explotación, por ejemplo, cuando las mujeres van al mercado y llevan a estos niños para que carguen con las compras sobre su cabeza. Hay que pasar. Todo eso, son cosas que se hacen y que creemos que es lógico, que es normal, es el niño talibé que debe llevarlo, después le daré un pequeño 100 francos. Y todo ese tipo de explotaciones a los niños en San Luis, en Senegal, se perciben como algo normal, que los talibés están ahí para eso, para que hagan los trabajos y se les da un poco de dinero y ya está. Entonces, nos hemos sensibilizado sobre la jornada internacional de derechos de los niños, nos hemos sensibilizado sobre la jornada nacional de los niños talibés, nos hemos insistido en discutir, en hacer desplazamientos, en relación a las leyes, en relación a todas esas leyes que son los artículos, todo eso, pero los gente no son realmente, nos dirían que no quieren comprender. Ellos saben, pero no quieren. Una parte del trabajo de la Casa de la Estación, además de intervenir directamente con los marabús, con los niños en la Dara, es también hacer un trabajo de sensibilización y de tratar de convencer a las autoridades de la importancia de que se apliquen las leyes, pero que hay una falta de sensibilidad por parte de las autoridades, incluso de la sociedad, con respecto al problema. Entonces, la Casa de la Gare, él ha abierto a sus hijos de la sala de clase para que sus hijos vayan a aprender a leer y a escribir. En la Casa de la Estación han abierto, en el proyecto de ISA, en la Casa de la Estación han abierto aulas para la alfabetización de los niños, que no están alfabetizados. Él ha abierto también una sala de enfermería para que los niños se puedan sanar de todos esos problemas que hemos visto. Y también un dormitorio para que los niños que se han escapado, que están en la calle, que no tienen dónde ir, puedan dormir. Y una sala de informática para que los niños comprenan lo que es la informática. Una sala de informática para enseñarles informática a los chicos también. Y a los talibés más grandes, a los de 15, 16 años, pues les han alquilado, les han buscado un campo en las afueras de San Luis, en Bango, en donde ya ellos pueden empezar a desarrollarse, como a trabajar el campo, la agricultura y tener sus propios ingresos. Una de las peculiaridades de la Casa de la Estación es que trabaja conjuntamente con Marabús para tratar de convencerles de la necesidad de cambiar. Y esa es una de las peculiaridades de la Casa de la Estación. Y el 20 de abril han organizado una jornada nacional del Niño Talibé para sensibilizar, y van a hacer una gran manifestación en Dakar y en otras ciudades para tratar de sensibilizar a la población. El trabajo que hace la Casa de la Estación es enorme, pero al mismo tiempo muy poco con respecto a la cantidad de niños que hay en San Luis. Hacemos eventos para sensibilizar a la población para que entiendan nuestro trabajo, vengan a nosotros y podremos trabajar juntos con la comunidad. Entonces, este es el trabajo que la Casa de la Guardia hace para ayudar a todos los niños. Este es el trabajo de la Casa de la Estación. Yo creo que hay que hacer todo para que todo el mundo se mette. Gracias. Ok. Ok. Gracias.